La búsqueda del infinito a través del movimiento Expansivismo Libera su esencia Atraviesa los límites Extiende sus alas Danza el pincel Crece en mí Latido desnudo Profundo sentir Explosión de vida Universo y pintura Emana su luz Emite la vibración del origen Plenitud de la presencia Camino de estrellas Instante de éxtasis Amor Energía Entrega Fuerza de atracción y unidad Trasciende en ti Nace en nosotros Interesante de éxito Cabeza de atracción y unidad Gracias.